Siente mi zona, amazona, caliente mi zona Tiene tu love acá, te quiero mostrar Te siento respirar, me muero de esperar I love it, won't you love you, si en mil horas Latina, con su mirada te hace fina Es una llosarina, quiere más, quiere más, quiere más Latina, ella baila, mientras camina La morenita es divina, quiere más, quiere más, quiere más Te siento respirar, me muero de esperar I love it, won't you love you, si en mil horas Latina, con su mirada te hace fina Es una llosarina, quiere más, quiere más, quiere más Latina, ella baila, mientras camina La morenita es divina, quiere más, quiere más, quiere más Latina Latina La latina, se siente el olor de la cocina Y si faltas a los arroz, llama a la vecina Ella se pone su jean que te contamina Ven pa' rubanías que hay latina fina Y mil latinas, de Puerto Rico, Venezuela Dominicana, Cuba, tanto Carmela México, Colombia, Chile, está por donde quiera Si te gusta esta canción, saca tu bandera Oh, 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 oh Saca tu bandera Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Sí Uno, dos, tres, vamos Latina, con su mirada te hace fina Latina Ella es una llosarina, quiere más, quiere más, quiere más Latina Ella baila, mientras camina La morenita es divina, quiere más, quiere más, quiere más Latina Oh, oh, oh Oh, oh Latina Oh, oh, oh Oh, oh Latina Oh, oh Latina Latina Oh, oh